Gracias por seguir aquí con nosotros. Nos acompaña hoy el doctor César Ampión, médico de la risa, quien nos va a contar sobre la risoterapia. Bienvenido César, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. A ver, todos sabemos que la risa es una de las mejores medicinas para el ser humano, para la vida. ¿Por qué este tema de la risoterapia? ¿Qué consiste? Bueno, la risoterapia es una técnica que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Al reír, regalamos esta sonrisa, transformamos nuestro espacio, transformamos el espacio de nuestro alrededor y todo parece que la vida se ve mejor desde ese año. ¿Y cómo es que ustedes curan a la gente a través de hacerlo reír? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la risoterapia ayuda a que la gente produzca endorfinas al momento de reírse, de que su sistema inmunológico se fortalezca y de que esta gente se acuerde de que la vida es hermosa a pesar de, ¿no? A pesar de sentirse mal, de sentirse vulnerable y todo eso. Entonces, cuando se ríe, pues siempre tiene este recuerdo de cuando estaba bien y quiere prolongarlo, ¿no? Quedarse así. ¿Tú te llamas o tú te consideras médico de la risa? Sí, yo soy médico de la risa. Cualquiera puede ser un médico de la risa. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo? Bueno, tienen que visitar la página de risaterapia.org y ahí ver la información de los cursos. Hay cuatro niveles en risaterapia y los invitamos a que se sumen a esta gran familia para transformar, para generar una cultura de cooperación alegre entre nosotros los mexicanos y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Entonces, hay que tomar este curso para volverse formalmente médico de la risa y en este se recibe una capacitación donde nos enseñan a retomar esta alegría por la vida y por nuestros hermanos. Muy bien, para ser médico de la risa, eso está muy interesante. A ver, ¿pero por qué cuatro niveles? ¿En qué consiste cada uno de los niveles? ¿Quieres decir que al final ya te la pasas riéndote todo el tiempo o cómo está la cosa? Casi, casi. Bueno, el primer nivel nos habilita, nos da las herramientas para visitar hospitales, para visitar a esta gente que está ahí hospitalizada, que está en un estado vulnerable y nosotros llevar esta alegría para contagiarla, no solo a los que están en camita, sino a sus familiares, al personal médico, etc. El segundo nivel nos habilita, nos da las herramientas necesarias para visitar asilos y casas hogar. El tercer nivel nos permite visitar comunidades, en muchos casos comunidades indígenas. También llevar esta alegría a estos lugarcitos donde la gente está un poco desconectada de muchas cosas. Y el cuarto nivel nos habilita para estar presentes en desastres naturales, llevar la risaterapia a zonas de desastre natural. Los médicos por lo general ganan mucho dinero. ¿Los médicos de la risa ganan mucho dinero? No, no ganamos mucho dinero porque somos voluntarios, pero ganamos mucho. La vida nos da mucho al ver estas caritas transformarse, a ver en nuestro propio caso cómo podemos tener una versión de la vida mejor y contagiarla a los demás. Ganamos bastante. No lo dudo, no lo dudo nada. Incluso, ahorita que me decías, para poder llegar a ser o tener el curso de médico para desastres naturales, necesitas una capacitación especial. Sí, claro. Hay que tomar varios cursos, como el de bomberos, de primeros auxilios y otro tipo de capacitación para no solamente estar presente como en el tema de humor, sino estar presente en todo el sentido del desastre natural y poder colaborar. Muy bien. Ahora, ¿cuánta gente participa en los programas, en los cursos? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Y qué más esperan? ¿Necesitan más voluntarios? Sí, claro. La familia de Risaterapia está creciendo mucho y queremos invitarlos a todos a que se sumen. Primero que nada, pues hay que visitar la página risaterapia.org o llamar a los teléfonos que están apareciendo ahora en pantalla y solicitar la fecha del próximo curso. Solamente se requiere anotarse, tener esta disposición de servir, del servicio, y todo esto para hacer más, llegar a más lugares y contagiar a más gente, cambiar esta actitud que necesitamos en México. Qué interesante, César. ¿De dónde salió tu nombre? ¿Cómo fue que tú te involucraste a este proyecto? Bueno, pues yo un día vi pasar la ambulancha, que es una ambulancia, pero de médicos de la risa, y yo los vi con su naricita, sabía lo que hacían, y yo dije, yo llamé, me metí al curso, y se me ocurrió el nombre de César Ampeón, como una enfermedad que todos conocemos, pero todo lo contrario, ¿no?, para contagiar a la alegría. Qué padre. Entonces, si usted quiere ser médico de la risa, ya sabe dónde inscribirse, ya sabe cómo meterse. ¿Qué más nos quieres decir, César? ¿Cómo vamos a sacarle provecho a esta entrevista? Bueno, pues... Cuéntanos algún chiste, algo que le digas a la gente para reírse. Bueno, pues yo me acuerdo mucho de una anécdota, que iba en el Metrobús, y un señor llevaba cara de guaracho mal planchado, o sea, por sí. Y entonces yo me acerqué, le dije, qué bonita guayabera. Y él volteó con cara de... Se me dijo... Se me quedó viendo feo, como diciendo, ¿y a usted qué le importa? Y yo le dije, bueno... Y otra vez le dije, este... Yo tenía una como esa que me regaló mi abuelita. Y entonces ya apretó los dientes, así como que se corrió a reír. Y después Solito me dijo, pues fíjese que esta me la regaló mi esposa, y me empezó a contar toda su historia, ya muy sonriente. Y cuando nos dimos cuenta, toda la gente que estaba alrededor, estaba bien interesada, así, volteando a ver a los dos. Muy contenta. Ahí me di cuenta que la arisoterapia realmente funcionó. Claro. Muchas gracias César por estar aquí con nosotros. Por hacernos reír. Muchas gracias. César me pidió que me pusiera esta nariz para despedir el programa. Fue el cobro que nos hizo hoy por participar. Si usted conoce a alguien que esté haciendo un impacto positivo en la sociedad, que esté logrando hacer reír a tanta gente y hacer tantas cosas buenas, o cualquier otra cosa que usted crea que valga la pena promover, no duden en enviarnos su mail a noticias.com.mx. En nombre de todo el equipo, que está ahora muerto de la risa, le doy las gracias por estar con nosotros en KW Noticias. Los invito a ver la próxima película que se llama Las aventuras del varón Munchausen. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí.